Bueno, yo conozco a Manuel Monestel desde que me acuerdo, desde que era bien pequeñita. Y el solo hecho de que una persona esté con esa necedad, digamos, con esa continuidad de seguir haciendo en lo que cree tantos años, yo creo que para mí ha sido determinante, porque como que me es un ejemplo de consecuencia, ¿verdad? El hecho de creer no solo en sus letras y en sus canciones como tal, sino como en las mezclas y de buscar grupo y de armar la cuestión con diferentes tipos de músicas y diferentes tipos de estilos musicales también. Es como toda una búsqueda sin perderse, sin perder su cuestión fundamental de qué cree él, qué hace con la música y cómo lo vive. Y eso ha sido como un ejemplo muy importante para mí. Pienso que Cantoamérica ha sido uno de los grupos más importantes en la historia de la música, digamos, híbrida en este país, que es la mezcla de cuestiones culturales, incorporando toda la parte de Calypso, de la costa atlántica, con un montón de ritmos y otros factores más de la meseta central y de influencias también de otros lugares, no solo costarricenses. Pienso que también el hecho de que un grupo dure tanto ya de por sí es un logro importante, ¿verdad? Como la perseverancia de lo que ha sido este grupo, con todo y que ha pasado por un montón de gente distinta y, bueno, de todo tipo de músicos, ¿verdad?, que han pasado por ahí, pero que se haya quedado, que haya subsistido todos estos años, creo que ya de por sí es un logro grande en este medio. Gracias. 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 Gracias.